Un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Lo primero que les voy a decir es que me ayudaría mucho Dándole like al vídeo y suscribiéndose Al canal, ahora si les voy a decir Cómo es que van a conseguir la GKS Entonces la primera misión Es la más fácil que simplemente es Hacer 5 bajas con un subfusil En el Battle Royale, la segunda entonces Mata 20 enemigos en parte de multibugador Con cualquier subfusil equipado Con cualquier camuflaje de la serie Sand Sand Entonces, al español A ver por aquí Con cualquier subfusil Yo lo usé No sé con cuál fue Con la GKS Y entonces Sand Es arena, al español Aquí se ponen cualquiera de estos Y listo Sigamos Aquí vamos, ¿cierto? Ahora Gana 3 partidas multibugador Con cualquier subfusil Con un amuleto Y dos calcomanías equipadas Bien Ya lo tengo en este Entonces Un amuleto Aquí el armero Personalización Un amuleto Y dos calcomanías Aquí ya tengo el amuleto Y aquí le pusieron Y la otra acá Listo Ganan 3 partidas Así Así como tengo equipado el arma El amuleto y las dos calcomanías Y listo Vamos Uy, está todo No lo he completado ¿Qué es entonces? Coloca el equipamiento Recomendado a cualquier MS, MC Recomendación del sistema 1 Estabilidad y resistencia Vamos a hacerlo de una vez Para ahorita Seguir con la misión Armamento MS, MC Por aquí la tengo Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está Que yo aquí estaba perdido Pero ya sé cómo es Entonces Recomendado Aquí le dan en el bombillo Y entonces Equipar el de estabilidad Y resistencia Y listo Ahora sí Ah, pero voy a ver Si una vez se desbloquea O tienen que jugar una partida Ah, no se desbloquea Solo con equiparlo Ah, pues Fácil Bien Sí, sí, ya, ya Esta vaina Precisa Cuando me va a servir Persona Continuamos Entonces Gana 5 partidas Multijugador Con cualquier sub posible Equipado con la ventaja Dureza Línea dura Y ligero Entonces Dureza, línea dura Y ligero Ya los tengo por aquí Aquí entonces En los verdes Dureza Rojo Peso ligero Y aquí Línea dura Y listo Entonces ganar 5 partidas Teniéndose equipado Y avanzar en torno a la siguiente misión Que ya es la última Si son 5, ¿cierto? Sí, 5 partidas Ahora sí La última misión Que es entonces Equipa cualquier subfusil Y juega en El Battle Royale Con amigos Y gana una partida De BR Ah, bueno Entonces Invitar a un amigo Y que Ganar la partida Teniendo una Un subfusil Equipado Bueno Ahora sí Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Gracias por ver el vídeo